Buenos días, hoy no hemos tenido que viajar mucho, pues se disputa el gran premio de la comunidad valenciana. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de esta carrera. Ya tenemos imágenes de la parrilla de salida con técnicos e ingenieros efectuando los últimos ajustes en las motos antes de que empiece el espectáculo. Hoy tenemos cielo nublado y temperaturas bastante bajas, de modo que muchos equipos se han decidido por compuestos blandos en ambas ruedas para adaptarse a las condiciones. Los pilotos están dispuestos en la parrilla y la bandera verde monte en la parte de atrás. La concentración es máxima a pocos segundos de que comience el gran premio de Valencia. Música Música ¡Gracias! 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 Mientras la realización nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de la carrera, veamos cómo ha quedado la clasificación final de MotoGP. Un campeonato con un nivel de competición sin parangón. Pocos están a la altura del campeonato de MotoGP y sólo una persona puede aspirar a conquistarlo. Damas y caballeros, con ustedes, el campeón del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.